Estos son los 5 minutos de noticias de hoy. El presidente Gabriel Boric participó en la ceremonia de entrega de los 5 premios nacionales de este 2022, correspondiente a las categorías de literatura, ciencias aplicadas, historia, ciencias naturales y el de música, que corresponden a Hernán Rivera Letelier, Ricardo Araya, Rafael Sagredo, Sergio Lavandero y Elisa Bendaño Curaqueo, respectivamente. Ante esto, el mandatario anunció algunos cambios en el Premio Nacional de Literatura. Voy a anunciar acá, y esto es sorpresa incluso para mi equipo, pero lo vamos a hacer, lo vamos a implementar, de que de aquí en adelante vamos a entregar todos los años el Premio Nacional de Literatura, un año a la narrativa y un año a la poesía. Eso seguramente requiere proyecto de ley, una tramitación, pero sepan que, como bien decía Hernán, acá hay una cuestión de voluntad política. Y en un país donde las letras nos han dado tanto, me parece que ese gesto lo tenemos que... La Comisión de Hacienda del Senado aprobó y despachó a la Sala el proyecto que establece el reajuste de sueldo del 12% para el sector público y que además suscribe un acuerdo en respuesta a la demanda de los sectores que tienen sueldos más altos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, entrega los detalles. He suscribido este protocolo de acuerdo que tiene que ver con cómo se va a ir normalizando posteriormente esta diferenciación en el reajuste de remuneración en estos dos tramos, uno con un reajuste proporcional de 12%, otro con un reajuste fijo de 264.000 pesos. Nosotros estamos muy satisfechos de lo que ha sido la discusión en la Comisión de Hacienda. En tanto, la ministra del Trabajo, Janet Jara, valoró el diálogo que se dio con la Mesa del Sector Público y el Congreso. Es muy importante valorar el acuerdo con la Mesa del Sector Público. Para nosotros es muy relevante que con una organización de los trabajadores que han estado todo el año para llegar a este proceso de negociación con el gobierno, hayamos logrado un buen acuerdo. Un buen acuerdo que no solamente reajusta las remuneraciones y mantiene incentivos económicos, sino que también se hace cargo de una amplia agenda laboral donde, por cierto, es muy importante destacar la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas. Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Antonio Coloma, destacó la importancia del acuerdo. Creo que lo esencial, creo que esto supera un tema que teníamos como una complejidad, que era cómo buscábamos que lo necesario reajuste fuera, al final terminar haciendo igual. Y eso es muy importante para el futuro, particularmente respecto a los profesionales del Estado. La expresidenta Michelle Bachelet se refirió al nuevo proceso constituyente y respondió ante la posibilidad de formar parte del comité de expertos que redactará el anteproyecto o incluso tener un cargo en el Consejo Constitucional. Ante esto, la exmandataria destacó el rol que deberían tener los expresidentes. Mi partido me ha pedido que contribuya como expresidente de la República. Obviamente no está disponible a contribuir, pero de qué manera, es la pregunta que yo decidiré en el futuro. Aunque creo que los expresidentes debiéramos, como lo hicimos en el proceso anterior, más que ser expertos que escribiendo una constitución o algo así, poder ser consultados, que dar opiniones. Ese yo creo que debería ser el rol del expresidente y no ser experto, esta es mi opinión personal. Ante el rechazo del Senado a Marta Herrera como candidata de La Moneda para que asuma como nueva fiscal nacional del Ministerio Público y que se suma al segundo intento del gobierno frustrado, luego de que también se rechazara al candidato José Morales, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, abordó los detalles para conformar la nueva quina que será propuesta al presidente Gabriel Boric. Vamos a tener que reunirnos para efectos de determinar otra vez la fórmula o el procedimiento y va a haber una convocatoria al pleno entonces para el acto mismo de completación de la quina, por lo cual en este momento no puedo adelantar nada ni de procedimiento ni de plazos, salvo el plazo legal que ustedes conocen, porque no ha llegado todavía ese acto que inicia otra vez que tengamos que pronunciarnos nosotros como corte. En tanto, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, criticó el rechazo del Senado a los candidatos a fiscal nacional. Es lamentable porque hemos tenido el rechazo de la candidatura de Marta Herrera, porque ya han tomado más de 80 días sin fiscal nacional y eso dificulta el trabajo de un ente persecutor en delitos que son claves en nuestro país de combatir.